Hola, mi nombre es Alejandra Echeverry, soy la actual presidente de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, una fiesta tradicionalista y que identifica la idiosincrasia de nuestra ciudad aquí en Ayacucho. Ya vamos por la 39 edición, esta asociación tiene una comisión totalmente renovada, el espíritu y el perfil que sigue la comisión actual es revalorizar y transmitir las tradiciones que hacen, como comentaba hace un minuto, a la idiosincrasia de Ayacucho y a la esencia y al quehacer del ciudadano de nuestra ciudad, especialmente representar a los productores y al hombre de campo, que es lo que nos identifica como pueblo ganadero. La presente edición se realizará del 3 al 11 de abril, los esperamos aquí en Ayacucho para disfrutar de diferentes actividades culturales que hacen a la idiosincrasia de la comunidad, espectáculo de Estreza Criolla, en la chacra Brigadier Juan Manuel de Rosas, el sábado 9 y domingo 10, el espectáculo de Estreza Criolla con las distintas actividades, monta de grupa, de bastos, con los tropilleros y los mejores reservados de la provincia de Buenos Aires y obviamente artistas amenizando los distintos momentos de este espectáculo. Después en la ciudad, exposición de microempresarios, exposición de artesanos, espectáculos folclóricos, ser también de canto, es decir que durante una semana se realizan diferentes actividades culturales representativas de la tradición ayacuchense. La comisión directiva está formada por personas que trabajan a donores, por 19 integrantes de diferentes instituciones y sectores de nuestra comunidad y esta fiesta, esta asociación es una entidad sin fines de lucro que trabaja en forma conjunta con el municipio y se organiza la fiesta realizando diferentes gestiones a través de nivel provincia o a nivel nación donde los diferentes programas gubernamentales hacen aportes a estas fiestas como así también las actividades que realizan las diferentes instituciones. La idea es trabajar en forma conjunta con las instituciones de nuestra comunidad donde algunas se encargan de organizar los fogones, otras del certamen folclórico, otros los espectáculos de canto o de danza, otras instituciones se encargan de la destreza criolla. Bueno, la idea es trabajar en forma conjunta con las diferentes instituciones y que la asociación civil sea la gestora para poder llevar a cabo este evento tan importante que es para nuestra comunidad. Los invitamos a que nos visiten, que no solamente se van a encontrar una fiesta tradicionalista sino un ciudadano o un habitante hospitalario que le gusta a lo simple. Nuestra fiesta se representa por tranqueras abiertas, una ciudad a puertas abiertas. Se caracteriza por la tranquilidad, por la esencia y el carácter que tiene ese ciudadano que es amigable, que abre las puertas y las tranqueras para disfrutar una fiesta a todo campo como en las antiguas yerras, donde todos participaban comunitariamente disfrutando y celebrando la producción anual y también compartiendo las alegrías y preparándose para una nueva producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!